Durante el festejo del Día del Médico, el director general del Grupo Empresarial Ángeles Olegario Vázquez Saldir anunció inversiones y nuevos proyectos en el sector salud. Grupo Empresarial Ángeles se suma al Proyecto Nacional de Salud, que instrumentará a Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, anunció su director general, Olegario Vázquez Saldir. Positiva, nosotros estamos en el mejor ánimo de sumar, en el mejor ánimo de construir, estamos absolutamente resueltos a seguir invirtiendo, estamos confiados en lo que ha planteado y ha propuesto el presidente López Obrador y México es un país que ha sido generoso y bondadoso para quienes han creído en él y nosotros no solamente seguimos creyendo en el país, sino que estamos absolutamente convencidos que muy buenos años están por venir. En el marco del Día del Médico, anunció nuevas inversiones. En Hospitales Ángeles y en Grupo Ángeles Servicios de Salud, seguiremos redoblando nuestro esfuerzo para construir y para consolidar la red de hospitales privados más importante de América Latina. Como cada año, Grupo Empresarial Ángeles celebró el Día del Médico con un desayuno. Esta vez fue encabezado por el presidente del grupo, Olegario Vázquez Raña, y su director general, Olegario Vázquez Saldir. No solo los felicito a ustedes en su día, sino que felicito también a la sociedad y a nuestros hospitales por tenerlos siempre a su lado. Con información de Jiménez Mejía y David Bicenteño, Grupo Imagen. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.